Bueno, gente Zombie Soup ¿De acuerdo? Es un juego de aventuras, shooter, isométrico Desde arriba, bullet hell No es roguelike, desgraciadamente En el que controlamos a un chico que llega como una especie de pueblo En el que se está desarrollando el carnaval mexicano El carnaval de la muerte El carnaval de los muertos La fiesta de los muertos Y tiene su historia Hay una chica a la que secuestran, tienes que rescatarla Y enfrentarte a la muerte y matar hordas de bichos Está muy gracioso Tiene un humor bastante curiosillo Y mucho colorido Está guay, está lindo Día de los muertos Gracias Let's go, ¿no? ¿Se sobrescribirá? Sí Está en español Lo cual se agradece mucho Y lo tenéis en Steam Si no me equivoco No sé si ya salió Se ve todo lindo, ¿no? Bueno, los que estéis en YouTube Tenéis un enlace en la descripción Si queréis apoyar el juego Ya sabéis Podéis comprarlo O añadirlo a vuestra lista de seguimientos Las dos cosas ayudan bastante Y aquí en Twitch Pues tenéis un comando Exclamación promo Ya sabéis como es la vaina Que pasa a Godvick El próspero Ey, ¿qué os parece Si hago toda la promo Con voz mexicana? Con voz mexicana Promedio de esta Arquetípica Arquetípica Un traquito de agua Chale, que sed tenía Órale Qué bonito Zombie Soup ¿Qué tal? Akidney, ¿cómo estás? Hoy es mi cumpleaños Dame que ir No te cumpleaños Nada, mentiroso De la boca ¿Estación de qué? ¿Qué ponía? ¿Dónde estoy? Vale, poses en inglés No pasa nada Estoy en la ciudad del próspero ¿Cómo acabé aquí? Debí pasarme algunas estaciones Mientras dormía Vale Hambriento A ver si hay unos tacos En la ciudad Unos burritos Qué típico ¡Eh! Es muy hermosa Soy nuevo en la ciudad Mira yo Intentando ligar a cualquier chica Que entre en mi chat Bienvenido al próspero ¿Qué te trae por aquí? Es un shooter Pepinillo En tercera persona No, no Isométrico ¿Vale? Con historia y tal Bullet gel Esas cosas Acabo de graduarme en el instituto Y ahora estoy viajando por el mundo Con mi bochila ¡Impresionante! Siempre quise ver otras partes del mundo Soy Ricky Soy Ricardo Gente En México hablan así De verdad O sea Lo pregunto ahora mismo seriamente ¿En México hablan así? El típico El típico acento este mexicano De las series y las películas Me llamo Ricardo ¿Tú cómo te llamas? ¿Sabes? El típico acento este de las películas No, menos marcado Soy Ricardo ¿Cómo te llamas? Me llamo Ashley Me llamo Ashley Vale Perfecto Ashley, dame el prime Pues nada Tengo que volver a casa Vale, adiós O sea Hay diferentes acentos en México México es muy grande ¿Ves cómo se está agradable? En un momento Soy idiota ¿Por qué no le pedís su número? Porque eres imbécil ¡Espera! Mantén puesta un montón de cuerpo a cuerpo Para realizar un ataque más potente ¡Órale, güey! Supongo que será como España ¿No? En España también hay muchos acentos En España hay muchísimos acentos Tienes el gallego Tienes el andaluz Tienes el madrileño El catalán El... El... Murciano El canario Fíjate en este lugar Impresionante ¿Por qué nunca voy a hablar de esta ciudad? Están celebrando un festival Pero ¿dónde están todos? ¡Ole! Empezamos aquí ¿Vale? De nuevo Recordad Es un juego En acceso anticipado Por lo cual Todo está sujeto a cambios Todo es mejorable Y... Por lo pronto pinta bonito, tío Movimiento Apuntar Ok Por aquí Joder, tío Esto es para tontos, ¿no? La vida ¿Qué pasa aquí, Nina? ¿Qué pasa aquí, Nina? ¿Chale? ¿Cómo estás? Ok Tenemos un dash Ok Gira a la izquierda Para ir al carnaval de la muerte Yo quiero ir allí ¿Carnaval de la muerte? Si hay algún En el que pueden encontrar burritos Debe ser el carnaval Vale Tutorial, misión Hay distintos tipos de misiones Misiones de la historia Secundarias Y de karma Las misiones de la historia Son obligatorias Y no se pueden omitir Mientras que las secundarias Y las de karma Son opcionales ¿Y si voy por aquí, qué? Full rebelde Ah, vale Tu cola ¿Qué pasa con mi cola, Nina? ¿Quieres verla? ¿Quieres que te la enseñe? ¿Cómo no hablo yo venezolano? Pues porque llevo 20 años En España, tío Llevo 20 años en España Y no creo que se me note El acento venezolano Ni de coña Muy de vez en cuando Me dicen, ¿no? Tú eres venezolano, ¿no? Sobre todo cuando me enfado Se me nota el venezolano Dejadme en paz Kirina, ¿eres tú? Voy a llamar a Kirina, ¿eh? ¡Eh, stop! ¿Has le secuestrado? ¿Así de fácil? Buen recurso, ¿no? ¿Quitas al NPC? ¿La estás secuestrando? Te voy a salvarla ¡Kinina, voy! A ver Es posible que ahí Hay un montón de tipos malos Y tú preparado para acabar Con todos ellos Obvio Dale, go Lo que se nota es que No arrastran tanto las S No sé, tío O sea, hay mucha gente A la que tú le preguntarías ¿De dónde es mi acento? Y no te sabrían decir ¿Deben estar por aquí? Es que yo diría Un espectáculo a punto de empezar Tengo que encontrarla cuanto antes ¿Hay alguien sobre la tabla? Yo diría que tengo un acento neutro, tío Señoras y señores Su presentador de esta noche Max Cool Les da la bienvenida Es un placer tenerles a todos aquí Empecemos con nuestro evento principal Esta noche tenemos a una invitada especial Que será parte de nuestro plato principal, güey ¡Kinina! ¡Socorro! Vamos a arrojar esta enorme olla Con sopa hirviendo Habrá para todos ¿Eso está bien? ¿Está mejor el acento así? Uh, la van a cocinar viva ¿Van a hacer algo? ¿Qué pasa, amorito? Señor, lo escuché Van a hacer daño a esa chica de allí Hay que rescatar a Kirina ¡Un monstruo! ¡Fredo! ¡Mira lo que tenemos aquí! Otro humano ¡Que no escape, güey! Me lo estoy pasando bien Imitando al acento, tú ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, güey! Es que lo de ¡Wey! Se me sale solo Es una coletilla que utilizo para todo, tío No tienes escapatoria, güey Vamos a añadir esta también al menú, güey Tiene que habernos salido Oye, puede que esté ofendiendo a mucha gente, ¿no? Imitando a este al esqueleto Puede que esté ofendiendo a gente No debería hacerlo ¿Qué tal, Watsnay? ¿Cómo estás? Moverme Ah, esto es un tutorial todavía, ¿no? Ok Apuntar cuerpo a cuerpo Vale, perfecto Toma Hombre, un poquito de acción ¡Eh! Me acabo de pegar un puñetazo Pero escúchame Que poco quito, ¿no? Toma En el estómago, chaval Me lo he marcado Me ofende, pero con tu esquina de carry Últimamente, Watsnay, estás muy graciosa conmigo, ¿eh? Me parto contigo, Watsnay Me lo paso muy bien Cada vez que te veo entrar, digo Se viene la risa ¿Qué pasa aquí, Yoshi? ¡Eh! ¡Una pistola! ¡Espera, güey! ¿Y cómo conseguiste esa arma? Es un regalo de mis amiguitos, ¿eh? ¿Quién trajo un arma aquí, chale? Es que nadie leyó el cartel de la entrada, güey No se permiten armas Pido perdón, ¿eh? ¡Eh! ¡Nevermind! ¡Fuera de mi camino, güey! ¡Me encargaré yo! ¡A por él, güey! Que puedo esquivar, ¿no? Vale ¡Hostia! ¡Me ha metido una hostia, ¿no? A ver, ¿cómo esquivo? Ah, con esto ¡Buf! Facilito Easy, bro ¡Ah! ¡Genial! No me queda energía, güey ¡Cúbranme, güey! Mis poderes están recargando Eh, apuntar y disparar ¿Dónde? Ah, bueno, 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 bueno Es otra cosa Recargo Ok Bien, coño Granadas ¡Eso es una granada, güey! ¡Dije que no se permiten armas! ¡Chale! Granada, ¿cómo la uso? ¡Ah, güey! Ya está, ¿no? Sí, la verdad que los mexicanos estaríais aquí como en casa en este juego, ¿no? Tanta bala Fíjate en lo que le hice a mi cuerpo, güey Sin poderes no eres tan duro, ¿eh? Vas a venir conmigo y a explicarme qué está pasando aquí Ni hablar, güey, te arrepentirás de esto Espera que recupere mi cuerpo y... ¡Cállate la boca, coño! Mister Skull obtenido Espera, Kirina, voy a por ti No te muevas, ¿eh? ¡Alejate de ella, güey! ¡Cuidado! ¡Por él! Ya te suena en el hígado, ¿no? Eso debió doler Me refierenme a mí con el que acabas de golpear Pero, Kirina, haz algo No estás ni atada, Kirina ¡Muévete! No tengo tiempo para preocuparme por mí Salgamos de aquí antes de que aparezcan más Vamos Vale Ah, yo voy con la cadabra a la espalda Y seguramente me da poderes y tal, ¿no? Mac mexicano Altos de los lagos Todos los días matan a alguien Buen sitio, ¿no? Para veranear Caí en la estación Escuchame, me estoy riendo mucho con este juego ¡Uf! Estuvo cerca ¿Cómo salimos de aquí? Unos camiones están bloqueando el camino de vuelta a la ciudad Otra forma de llegar Vale, busquemos Vale Kirina, hija Haz algo, coño La musiquita de fondo es muy carnavalesca, ¿no? ¡Fredo! ¡Rápido! Espérame Vale La puedo... Espérate ¿Puedo quedarme aquí y liarme a tiros? No Ah, si no tengo armas Si la he perdido Chale, güey ¡Qué pendejo! Encuentra un lugar seguro Venía del bar ¿Eh? ¿Qué es esto? ¿Ese es el lugar seguro? Hay un bar justo enfrente Escortámonos ahí ¿Es seguro? Estoy preocupada No hay tiempo para pensar Primero deberemos dejarnos de las calles Vale ¿Puedo rebuscar ahí? ¿Eso de la esquina es una nevera? Estoy hambriento Nevera Literal, nevera ¿Qué es esto? La nevera se usa para cambiar tu equipamiento Descansar y guardar el juego Al descansar se recupera vida y resistencia Pero establece el mapa ¡Oh! ¡Las hogueras! ¡Qué rápido guarda, ¿no? Vale ¿Qué pasa, Godvig? No hay nada No debería haberme hecho ilusiones Como una nevera en mitad de la nada Es mejor que vuelva junto a Ashley Y entramos al bar Vale ¡Kinina, hija! Es que encima estás en medio No haces nada ¿Esto qué es? Mover bloque A ver Pulse interactuar para agarrar cajas Movimiento fatal Interactuar para soltarlas A ver Estoy fuerte, ¿no? Las damas primero Que entre todos soy un caballero, ¿no? Bueno Este tío lo que quiere es lo que quiere ¡They found us! ¡They found us! Me... Me lío puñetazos aquí Espérate Me los cargo todos, ¿eh? A puñetazos, sin problema ¡Bou! ¡Que soy de Sonora! ¡Bou! Hostia, me han pegado Oye, no dan experiencia o algo Bueno Yo creo que con esto Kinin ha quedado impresionadísima, ¿no? Esta noche la pongo ¿Estás herido? Acá de matar a todos mis chicos, wey ¿Quién te crees que eres? Terminator El Terminador Rápido Entremos antes de que las cosas empeoren Vale ¿Esto qué es, por cierto? Buscar ¿Buscar qué? ¡Ah, dinero! ¡Olé! Que me dé el chiquito, mínimo ¡Ah, entre el barco! Picadote las costillas para que te apresures ¡Esta vida! ¡Qué lina! O sea Cinemáticas Sopa de zombi Por un dólar Aquí estaremos a salvo Ok Fíjate aquí No la líes mucho Un poco inútil la muchacha, ¿no? Es como un recurso súper... Cliché Me flipa que tenga la calavera atrás de la espalda ¡Oh! ¿Qué tenemos aquí? Esto es lo que yo quería, coño Aquí ya lo jugaste Completo en mi canal de YouTube ¡Veo qué encontré! Una pistola ¡Pum! En toda la cara Adiós, quinina Buena referencia al Terminador, ¿no? ¿Cómo le decías a Terminator en Latinoamérica? El Terminador, ¿no? Estoy poniendo a alguien de los nervios ¡Wei! ¿Qué ponía? ¿Por qué están... Porque están en... ¿Por qué están portugués de repente? ¡Ah, mira! Ha cambiado el ángulo de la cámara ¡Qué guapo! ¡Mírala Ashley! Como se va para atrás No quiere saber nada La perra Ha cambiado el ángulo de la cámara ¡Qué chulo, tío! ¿Has visto que de repente se puso en portugués? Pero hay equipamientos distintos Que se ajusten a tu estilo de juego Vale Terminador de toda la vida Bueno, esa es vuestra opinión, ¿no? Esperemos que no sean lo suficientemente inteligentes Como para seguirnos hasta aquí ¡Vamos! Quizá deberíamos buscar lugar seguro Para descansar primero No, para escondernos Eres una cagona, Kirina ¡Bien! Así que está intentando ser el héroe, ¿no? Mis chicos estarán pedazos en un instante, güey Igual es una indirecta, sí, ¿eh? ¿Es una indirecta, Kirina? ¿Hay alguien ahí? Por favor, contéste si pueden oírme Probablemente sea una trampa Los bandidos son más peligrosos que los zombies ¿Lo sabías? No, pues cree que haya más gente con vida Toda la gente de la ciudad empezó a convertirse en estas criaturas También estamos intentando encontrar un lugar seguro ¿Nos puedes dejar pasar? ¡Guau! Se viene, ¿no? ¿Tendrá que encargarse de ellos? Que sí, que yo me encargo, tranquila Que por aquí, consejos, fuego, interactuar Demasiadas horas al Enter the Gungeon, ¿eh? Venga, puedes salir Bueno, ahora son dos Yo en esta noche El señor de la noche Soy Ricky, esta es Kirina ¿Cuál es tu nombre? Esta va a ser What's Name ¿Estás sola What's Name? Estaba con Fredo Hasta que me dijo que me escondía Mientras buscaba armas arriba, ¿vale? ¿Quién es Henry? El dueño del bar Hacemos una hora que se fue Si lleva tanto tiempo sin aparecer Puedes dar por hecho que mis amiguitos ya se lo comieron vivo Sale, pendejo Tienes que ayudar a Henry What's Name, quédate la boca What's Name, salas tú Ir a buscarlo, venga, vale Este lugar es más seguro No quiero ir a buscar Oye, a Henry decir que un zombie especial se llevó algo suyo Quizás pueda buscarlo si quieres encontrarle, vale ¿Un zombie especial? Oye, What's Name, tiene los ojos raros Has estado fumando, pero que flipas No estoy segura Pero creo que está en la segunda planta Henry dijo que ese zombie es distinto a los demás Tendrás que tener cuidado cuando te enfrentes a él El boss, gente Se viene boss Cerra Ey, las chicas ¿Un tutorial? A ver Interactuar Ah, se porta, ¿no? What's Her Name What's Name Te voy a llamar Como siempre te he llamado Vale, pues rompe esto What's Her Name ¿Qué crees? Que no sé cómo se pronuncia Me estás vacilando Y estos tienen capa ¿Hola? Ah, no Que no es una capa ¿Qué tienen? Ah, es como una bolsa de basura Con la que quieren pegarme, ¿no? Qué guapos Nada, estoy roto Tengo un cuchillo épico, además Mira, mira, mira Cuchillada, quito ochenta Toma Ah, y las stuneas con la cuchilla Qué lindo Vale, dinero ¿Qué es esto? Una rocola Las cajas ¿Qué significa tu nombre, What's Name? O sea, ¿por qué te has puesto eso? ¿Cuál es tu nombre real? No puedo irme hasta que este guay me salve Mira Siempre ando por culo ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? Ah, que es un malo Es un bicho malo Toma, cuchillada en la boca, ¿no? ¿Socorro? Puede entrar Es una versión de Green Day Tú no eres Virginia Me gusta más tu nombre que tu Nick Así te lo digo, ¿eh? A la cara te lo digo Yo llamo a todo el mundo como quiero Eh, yo procuro llamar a la gente Por sus nicks, tío Lo hace que a veces me confundo Porque soy imbécil ¡Comer burrito! ¡Burrito, wey! Eso recupera vida, ¿no? Encontré eliminar Pescadero Loco Junior Ese es el boss Hay peña aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? Toma, te meto tú Lo que juego, ¿no? ¿Por qué me llamo Herier? En verdad, esa pregunta es complicada Preferís que me llamase Juan Carlos Eh, puntito de guardado, ¿no? Eh, guardar O sea, en serio Preferís que me llamase Juan Carlos Entráis aquí Eh, Juan Carlos Buenas, Juan Carlos Hola, Juan Carlos ¿Qué tal, Juan Carlos? Hola, chicos Soy Juan Carlos Only Juan Carlos Qué horror, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Puedo ver algo por el hueco de la puerta? ¿Ese es el zombie especial del que hablaba Lisa? Perdón, what's your name? Debería luchar ahora Un momento Asegurarme de estar listo Eh, granada y esquivar ¿Pero tengo granadas? Ah, tengo 10 granadas No me había dado cuenta Vámonos Eh, yo soy Juan Carlos Y soy mexicano ¿Cómo que ya te estás pasando? Encima te va a enseñar calavera Como el bicho que tengo a la espalda Eh, se viene vos, tú El pez pequeño Pescadero loco junior Te golpeará no sé qué ¡Ay, Dios mío! ¡Míralo, míralo! Oye, pero es un sitio muy cerrado este para pelear Qué guapo, ¿no? Gente, no hit, eh Quita de en medio, bobo Ay, tu puta madre Oye, te estás calentando, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué me han dado? Los paquetes de granadas Retraven tus granadas Y se pueden conseguir Ah, chupamelo, por favor ¡Cuánta peña, tío! Dale, locos ¡Se muere! Me lo acabo de hacer en un minuto No hit ¿Cómo demonios? Está en pie otra vez ¿Te ha agotado de qué? Si te ha tardado un minuto ¿What name? No, ese quién es ¿Henry de qué? Ah, este era el dueño, ¿no? Del bar Soy Ricky Eres el dueño, vale ¿Cómo lo sabes? What's name me habló de ti ¿Estás a salvo? Sí Con mi amiga Kirina Es el Citro, ¿no? Estaba ocupada buscando la llave de mi armería Pero luego unos no muertos salieron de la nada Así que le dije que corriera en un lugar seguro Es difícil encontrar gente que confiar aquí Me alegro que no seas otro zombie Tendiendo que comerte mis sesos Me comerían cantando tus sesos Y aún conservarán mi cuerpo, güey ¿Ha dicho Dios mío? ¿Es una calavera parlante? ¿Por qué llevas eso contigo? Es una especie de brujo, vale Pocantar a los zombies ¿Qué esperabas, güey? Yo era un mag profesional Cuando era de carne y hueso como tú ¿Qué es un MC? Sabemos que si cierras el pico Te la cerraré yo con pegamento Eso funcionaría si tuviese labios Ja, 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 güey What's name está preocupada por ti Por el Lisa Tengo que comer y pasarla De momento seguimos en un bar Parece menor de edad Así que no te trates de beber alcohol de escondidas Te he dado algunas cosas en compartimientos secretos Están de veras para emergencias Puedes usarla si te encuentras alguna También desbloqueé las escaleras De las plantas superiores Es posible que haya más gente Que ni te ayuda Vale, ¿por qué no vienes conmigo? Me tengo que ocupar del bar Y volver junto a What's name Cuanto antes ¿Me puedo beber una cerveza? O sea, ¿me estás diciendo Para disparar y matar zombies? Perfecto ¿Para beberme una cerveza? Mayor de edad Ay, norteamericanos Nunca dejáis de sorprenderme Sé que es por defensa personal Pero ya es suficientemente mal Lo que tengas que llevar armas a tu edad Ya Como para encima Mezclarlas con alcohol Claro Hazte ahora el sorprendido ¿Y el maletín ese? Ojo Fila 2 Fila de bonificaciones desbloqueado Después de derrotar a cada jefe Se pueden obtener recompensas Comprueba la nevera Para ver cómo quieres mejorar tu personaje Equipamiento Navega por aquí para desbloquear la clase que prefieras ¿Cómo que la clase? Novato Novato Ah, vale Solo tengo esto, ¿no? No puedo llevar nada más Mira, puedes equiparte armas Granadas Armas Y ya está Novato Probabilidad del crítico El proyectil 25% ¿Qué pasa, John? Daño crítico 70 Probabilidad de aturdimiento 50 ¿Y esto? Me cuesta 300 Daño principal más 10 Daño de arma especial más 30 Granadas más 20 Cuerpo a cuerpo más 50 El arma, tío Eh, qué guay Claro, el dinerito lo gastas en mejorar tu personaje Salir y guardarse Me gusta Tira para adentro Vale, ¿y cómo sigo subiendo? Ah, por aquí, ¿no? ¡Eh! ¿Fredo? ¿Y este gordete? Nah, lo que pego ahora, ¿eh? ¿Me lo quipé? Sí, me lo quipé ¡Pistola de clavos! Las armas especiales son arrojadas por enemigos Pulsa cambiar arma para cambiar entre la arma principal y la principal La especial y la principal ¿Cómo hago eso? Los carpinteros lo eligen normalmente para tareas de construcción Dispara clavos con una fuerza suficiente como para hacer retroceder a los enemigos y clavarlos a las paredes Ah, mira aquí Granadas al máximo A ver ¡Hostia! ¡Sos son penetrantes! ¡Qué roto! ¿Es una demo? No, esta es la versión completa O la demo Hostia, no te sé decir, ¿eh? La sopa de zombies no sé lo que es Supongo que, bueno, es una metáfora Sopa de zombies de que hay muchos zombies Encuentra ayuda de los demás Lo que me sorprende es que un juego así No sea un roguelike, ¿sabes? Sino que parece un juego Con historia Y con progresión lineal ¡Hostia! ¡Qué guantazo me ha dado! ¡Toto! Nada, de locos Lo que juego Es una demo, es una demo Es verdad, es una demo Perdonad Me he rayado Es una demo La pistola clavó con otro Ahí sí Déjame salir Sí, la verdad Porque últimamente Roguelikes Y juegos de hordas Como que tenemos Estamos saturadísimos, ¿no? Estoy de acuerdo, tío Últimamente Todos son roguelike Todos or survivor Hay muy poquitos juegos ya Con historia lineales Para un jugador, ¿eh? Muy pocos, tío Si le mete un cuchillazo a este ¡Pum! Estuneado No te gusta el arte A mí me gusta, tío No me desagrada para nada Coño de la madre Mira, loco Mira por aquí Nuevo tutorial La vida, ¿no? Los botiquines Retrables en la vida Etcétera, etcétera Nada nuevo Granadas infinitas Están con muchísimas ya Joder Eso no crea esto, tío Que no hay nada ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Un cubo de Rubik? ¿Coleccionable encontrado? ¡Ah! Que hay coleccionables Hay mis muertos Pisados a caballo Te meto así Ah, está muerto ya ¿Sabéis si FIFU está en directo? Los pinchos tienen muy poco daño Tienen muy poco daño todo En verdad Decidle que media horita Que se prepare, ¿eh? En 20, 25 minutos Que espabile Me he equivocado, camino Perdón Mover bloque Ah, o sea, eso es un puzzle Buena, Jerez ¡Suéltalo! Experto novato Derrota 100 enemigos Usando clase de novato Let's go Bueno Estoy moviendo esto Me trae agua, ¿no? Ah, está en el DVD Pues que espabile un poquito, ¿no? Mira, cuchillada Esto es un arma nueva, ¿no? Electro Arma eléctrica A ver Nah, está rotísima Está súper rota ¿Qué coño? Oye, que no puedo pasar Oye Madre Más alta eléctrica Estos muertos Escúchame, está demasiado rota, ¿eh? Qué locura de arma Hasta que fumada de arma Qué locura Dijo que no quiere jugar contigo Bueno Él se lo pierde No bien que me llora Jerez, te necesito Sin ti no puedo subir elota ¿Qué pasa, Nidoc? Estaba tratando de recordar un juego Y creo que lo vi aquí Que te encargabas de una tienda En donde matabas a gente Y vendías su carne Y ropa Si no mal recuerdo Ibas mejorando la tienda Y después vendías otras cosas Creo que te refieres al Es un juego español Si no me equivoco Creo que te refieres A un juego español Espérate Moonlighter ¿Puede ser? Puede que te refieres A este, ¿vale? Puede que te refieras A ese Ese es el único Que se me ocurre Uy, va Qué hostias Ese no lo jugué En directo nunca Así que me extrañaría Si te refieres Al canal de YouTube Puede que sí lo hayas visto Pero En directo nunca lo jugué ¿Es que si no matabas gente? Sí, sí matabas Ibas a las minas Que eran como Eran dungeons Como el Zelda Y farmeabas Y volvías a la tienda Y vendías lo que recolectabas Lo que no matabas Era personas O sea, si se refiere a gente Como personas Pues no Se confundió a la tienda Se confundió con dos juegos El Moonlight El Graveyard Keeper Hombre A ver El Graveyard Keeper En el Graveyard Keeper Graveyard Keeper Uno de esos Esperamos Creo que has mezclado los dos ¡Eh! ¿Y esta arma? Pistola de fuego A ver Se viene Nevera ¿Esto qué es? ¿Un boss? No dejes la eléctrica Quiero probar esta A ver Me llevo esto Y me llevo esto ¿Qué pasa, Jindo? Voy a guardar ¿Cuál es el lugar de la pistola? No puedo, no puedo, no puedo O sea, no puedo llevarme ¡Quita, coño! A ver No Solo puedes tener una especial Tienes la pistola normal Y luego el arma especial ¿Sabes? Vale, no puedo entrar Lo que he encontrado has tenido Habitación de jefe Coleccionable Aquí hay otro jefe monstruo ¿Estoy preparado para ir? Obvio Vámonos ¿Otra vez este tío? Pescaero loco senior El campeón de pelea Con un atún No sé qué Esta arma es un asco Esta arma es un asco Devolvete mi arma eléctrica Por favor, devolvédmela Loco ¿Cuánta vida tiene este pavo? ¿Qué está haciendo? ¡Coño! ¡Coño! Nada, no gira Oye, tiene muchísima vida ¿No se habrán calentado Con el HP de los? Pregunto, eh Madre ¿Qué pasa, Moitix? ¿Se viene? Vale, mitad de vida Eh, no hit, loco Bueno, con el hit, coño Para un poco, ¿no? Toma acuchillada Toma, en la boca ¿Qué pasa? Ah, otra vez esto ¡Ay, Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Dios, Dios, Dios! Me ha reventado la puta cara Bueno Es enojente ¿Qué es esto ahora? ¿Qué es esto ahora? Para Madre mía Madre mía, tío ¡Uy, corazóncillo! Loco Bueno, aquí mañana Bueno, en cuanto a peña, tío Vaya vanta Se me ha dado Está casi muerto ya Ah, él gana Él gana, él gana Chavilla Rifle Clase de rifle desbloqueado Derrota al pescadero loco senior En menos de cinco minutos Nah, facilito Pescadero loco senior A ver ¿Quieres reintentarlo? Déjame en paz ¿Qué pasa, Blue? Me alegro mucho que te haya gustado, coño Me alegro mucho, eh Electro A ver, ¿qué es eso? Rifle La clase de rifle Entrena aún más Los fundamentos del manejo de armas Y es perfecta para atacar a distancia Y cuerpo a cuerpo A ver A ver ¿Tarda más en recargar? Nada de locos, eh Guapo, ¿no? Vida al máximo Aquí cae Pero bueno Parad Pega lo mismo que la pistola Creo que pega un poco menos, eh Creo que la pistola pega más Esto es para irnos ya No, hay que ir a esa puerta Yo diría que la pistola pega más, eh Habitación de jefe Ah, vale ¿Ahí como entro? ¿What? Ah, que es por aquí Vale Mejora para rifle de asalto Se supone que ya la mejora De daño se aplica a la principal ¿Cuánto quita esto? Ciento cuarenta ¡Hostias! Lo que pega el cuchillo Igual es para ir spameando el cuchillo A tope, eh Mira Bueno, más que cuchillo Espada No sé qué es esto Toma, los dos Ciento y pico Cervecita Se me acaba de marear el personaje ¿Esta quién es? Frankie ¿Quieres atravesar esta puerta? ¿Quieres un poquito de coche? ¿Quién es que haces aquí? Frankie Lo que es la puerta para mantener esta cosa afuera Henry told me to check the other floors for anyone in trouble Vale Henry really knows how to order people out of the house ¿Me das la llave? Depende, me haces un favor ¿Qué es? ¿Me darás algo extra? ¿Un arma especial que le robé la remería? Venga, vale Consigue el cómic ¿Pero dónde consigo el cómic? Abajo, ha dicho, ¿no? Joder ¿Hay que volver a bajar? ¿En serio? Parece que se los hace de este equipo una mejora Voy a mirarlo, ¿vale? Ahora lo miramos ¿Y dónde busco el cómic, tío? No va a estar debajo de estos bloques, ¿no? Qué puta idea ¡Ah, que los zombies respawnean! ¡Coño, de la puta madre! ¡Socorro! Hermano, el arma eléctrica es... El arma eléctrica es una barbaridad, ¿eh? Pero porque tengo que rehacerme todo el camino otra vez ¿No está como mal planteado eso? De que me tenga que rehacer el camino Aquí no está El tema de las puertas Hay que mejorarlo un poquito, ¿eh? ¡Atentos! Fanático de lo sensual De lo sexual, iba a decir Pistola de fuego es un asco ¿Dónde está el cómic del pavo este? A ver, equipamiento Mejora... ¡Ah, mira! He perdido todo Claro, esto es otra rama Y hay que mejorarlo de nuevo Velocidad recarga Tamaño del cargador Daño cuerpo a cuerpo Me lo puedo equipar todo ¿Qué pasa, Facu? O sea, de cada arma Tienes que mejorarlo todo, ¿eh? La que queda con la estrella Que no, que no, que no, que no Que te lo puedes equipar todo, ¿no? Ah, fuck me Tienes razón Vale, de aquí De aquí solo puedo equiparme una Pues velocidad Me quedan unos 10 minutos Sin pifo 10 minutillos Bueno, eso sí encuentro el cómic del pavo... No entiendo ¿Por qué tengo que volver para abajo Buscar el cómic? O sea, ¿por qué tengo que rehacerme Todo el camino que ya me hice? No tiene mucho sentido Porque no... ¿No era mejor que buscase el cómic En la planta Donde estaba el tipo? ¿Cómo? ¿Cuántas son? Eh, conmigo... ¿Pero dónde está? ¡Ah! Hostia, mira que tengo que llegar al primer piso Te digo una cosa La dificultad no parece muy elevada, ¿eh? La dificultad no es un problema en este juego Por lo que veo No, me quedé sin la explosiva Sin la explosiva no Sin los rayos Ok 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 Bizuca Esta arma es nueva, ¿eh? Lanza pelotas de base Porque pueden rebotar Y aumentan el daño con el rebote Pero sí, las armas están muy chulas, ¿eh? ¿Cómo? No entiendo ¡Olé! Easy, ¿no? Voy a bajar un piso más Y si no está Que tiene toda la pinta que no Te vas a Mark Lab ¿Qué tal en medio, coño? Tiene pinta de que... No entiendo, tío ¿Y luego no hay viaje rápido para volver arriba? ¡Eso es el cómic, ¿no? ¡Eso es el cómic, ¿no? Quita en medio, coño ¿Por dónde es? Estás en medio Aquí está el cómic Voy comiendo daño Porque me da bastante igual Al final me muero, ¿sí? Tiene toda la pinta, ¿eh? Entonces, y ahora tengo que volver para arriba, tío Esta misión no me ha gustado, ¿eh? Me ha sacado totalmente del ritmo del juego O sea, yo creo que habría sido mucho mejor Que metieras el cómic en la planta Donde estaba el chaval ese Y no hacerte Joder Recorrer todos los pisos que ya has hecho, ¿sabes? Para recoger un ítem Pero bueno, esa es mi opinión solo Por si a alguien le interesa, que lo dudo ¡Madre, cuánta peña! ¡Corra! ¡Socorra, Fifu! Vale, voy a entregar la misión y... Hasta luego, ¿sabes? Me conozco el camino de memoria ya ¡Déjame entrar! ¡Socorro! Golpea cinco enemigos distintos con el peizuja ¡Ah, mira! ¡Hay desafíos y todo! ¡Experto en rifles! ¡Qué guay! ¡Nada de locos! ¿Sabes lo que hacemos con tu opinión? Me gustaría saberlo Me gustaría saberlo, dímelo Espérate, que al final me muero Al final me muero de verdad y no es coña, ¿eh? ¿Veis, Uka? Toma, anda, llorón ¡Awesome! Es insoportable El Fifu ¡No me la ya, venda! ¡Ah, él me ha timado! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡No me muero! Oye, si voy too fast Espérate Bueno, gente Zombie Soup ¿Vale? Tanto buscar la llave del Finfus este Para luego estamparme, tío Escúchame Zombie Soup Chavales Primeras impresiones de la demo Creo que está bastante guapo Si os gusta Apoyadlo con un like ¿Vale? Y en la descripción de este vídeo Tendréis el canal El enlace a su página de Steam ¿Vale? Apoyadlos Dadles un seguimiento en Steam Añádenlo a tus listas deseados Y poco más ¿Sabes? Y aquí en Twitch Pues eso, gente ¡Eclamación promo! Y listo Espero que os haya gustado Zombie Soup Está bastante guapo Me gusta Diferente ¿Vale? No hubo sopa de zombie En ningún momento Habría estado bien Habría estado un guiñito Habría estado guay En lugar de un burrito Una sopa Habría estado guay Pero bueno Agua ¡Guau!